Estamos aquí en Bar Restaurante La Terraza Aquí me encuentro un mudillo Que se llama Alberto Straubinario Una tarde, le vuelven aplausos muchachos Un aplauso Estamos en La Terraza Donde la gente siempre es amable Siempre disfruta Y Alberto nos canta así Pre-tender Pre-tender Is the thought Doing well My needs Be searched I pretend to march I lonely They would know When them fell Oh yes I'm a great Pre-tender A dream In a world of my own I blame the game But no more in your shame You will be the grave All alone The real pieces feel It's a fake Believe The real when I feel Was my heart It's you Oh yes I'm the great Pre-tender Ya no voy a fingir Que el amor Que verdad Ya lo siento Tantas veces yo Eres el que la cayó Yo viví un tormento Ya no pusiste Y vuelvo a la pena Ahora soy frío A tus caricias Sonidos Existirme a ti Que el italiano Muchas veces He buscado Besos A quien se va a escribir He mentido Tantas veces Que yo no puedo Seguir Ovantando A lo mejor Y hoy el amor Lo he quedado Quiero a mis sentidos Pero callarme Ya no puedo Porque contigo Estoy en serio Y el demonio A mí Soy insensible A ti Y el demonio Que el enemigo Que el enemigo Que el enemigo Has traspasado el cerco De ternura Y fuego De mi corazón Como descubrir Su voz Porque te amo Que es lo que no quiero Donde los triunfos Le vendo Este torrente Me voy dando Lo que siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante Amor Porque tengo ganas Y porque no tengo ganas De pasar contigo Más que uno no sé Porque tengo ganas De tener el amor De la boca en ti Y voy disfrutarte Para no acalmo todo Sin que te dé nada Por el cuerpo y alma Que no sé de mí Porque tengo ganas De ser tu vida Más una aventura Porque más que amante Y vuelvo excitando Soy una mujer Que ama vida y siente De un mundo diferente Pero ya hasta la muerte Con su amor Y no es por eso Y no es por eso No es por eso Porque te amo Es por eso Porque lo quiero Aunque los triunfos Y me invento Estrita en el tiempo Te cuidamos Y no es por eso Porque siento Tu abrazo en el alma Pero lo más importante Y no es por eso Porque tengo ganas Porque tengo ganas Y no es por eso Y no es por eso Tengo ganas